Esto pasó en el aire de la 99. El otro año tuvimos un fin de un proceso de jugadores, algunos chicos y la mayoría grandes, y bueno, este año obviamente fue un comienzo nuevo, porque más de ocho jugadores del otro año que llegaron a la final de la Liga Morreta en Seno están hoy en día, por diversos motivos, ¿no? Lesiones, familia, estudios. Entonces, bueno, es un comienzo nuevo. Así que esta primera etapa, antes de vacaciones de invierno, fue una cuestión de captación, de los más chiquitos fogearlos en torneos. Así que es un trabajo, digamos, más duro, más lindo para el entrenador, pero bueno, un comienzo nuevo y duro. Mira, en San Bernardo estamos por ahora, hasta que agrandemos la franja horaria de entrenamiento, martes y jueves de 20 horas a 22. Todas las categorías, porque tenemos la suerte de tener dos canchas de una a la de la otra, entonces podemos trabajar con inferiores y con gente más grande, ¿no? Un par de juegos sería lunes, miércoles y viernes, el lunes 20.30 a 23, el miércoles 21 a 23, y el viernes 20.30 a 23 horas. Es un año, ya te digo, de captación y de que jueguen todos. Como no hemos jugado este principio de año la Liga, como que se puede prestar a que nosotros podamos hacer o dos equipos, o un equipo largo, el cual, como este fin de semana que estuvimos jugando el torneo en Villa Gesell, el polideportivo de Villa Gesell, que llevamos a Fomento San Bernardo en femenino y en masculino social Marajó, pudieron jugar todos. Entonces eso también es bueno para el chico que quiere ser incentivado, digo, no, pero bueno, ya está armado el equipo de Liga, no, no. Este año, ya te digo, es de captación y que jueguen todos. Y obviamente el interés de nosotros es que seamos más, ¿no? Al ser más, tenemos más para elegir. En el sentido del volei, nosotros peleamos siempre, digamos, estamos compitiendo contra el fútbol, entonces es complicado. Pero bueno, cada lugar o cada club hará el esfuerzo para captar y que esos chicos no se vayan. Ese es mi interés, ¿no? Somos Radio Noticias 99.9